Hay algo muy inquietante en esta escena del exorcista. Este radiólogo que vemos no era un actor, era un radiólogo de verdad que años más tarde asesinó a siete hombres gays. ¡Hey! Soy Driutua y en este vídeo conoceremos los detalles más truculentos del exorcista, algunos de ellos muy poco conocidos y quisieron que se considerara como una película maldita. ¡Vamos allá! Número 1. Está inspirada en un caso real. A finales de 1940, un chico de 13 años con el pseudónimo de Roland Doe, el cual estaba totalmente devastado por la muerte de su tía, intentó establecer contacto con ella haciendo la ouija. Y es así como contactó con fuerzas malignas. Poco después empezaron a ocurrir fenómenos paranormales en su casa, muebles que se movían, sonidos de pasos o luces que se apagaban y encendían solas. La familia era luterana y pasaron por todas las etapas que se ven en la película. Fueron a médicos, clínicas y finalmente regresaron a su propio pastor en la iglesia luterana. El pastor decidió pasar una noche en su casa para poder observar por sí mismo lo que estaba pasando y tras varios sucesos paranormales concluyó que había algo maligno en torno a Roland y explicó a la familia que era necesario practicarle un exorcismo. Así que les recomendó ver a un sacerdote. Roland fue trasladado al hospital universitario de Georgetown, donde le realizaron 30 exorcismos y tras el último se escuchó un ruido muy intenso similar a un trueno. Después de esto la familia se llevó a Roland y nunca más volvió a tener problemas y pudo tener una vida completamente normal. Sin embargo, el autor del exorcista, William Peter Blady, tuvo que dramatizar la historia y años después este libro inspiró la película más aterradora de la historia. Cuando el exorcista estaba en las primeras etapas de producción, Friedkin, el director del film, se reunió con el reverendo Robert J. Henley, quien en secreto le pasó una vieja carpeta roja con los diarios y relatos de testigos presenciales del exorcismo de Roland Doe. ¿Queréis saber más detalles sobre este caso? Dejádmelo en los comentarios y os traeré un vídeo. Número 2. La proyección en cines fue un infierno. La proyección de esta película no fue fácil, ya que habían historias de que si proyectabas la película en tu cine, esto invitaría a los demonios. Los psiquiatras decían que era una película peligrosa porque daba credibilidad a una variedad de supersticiones, incluyendo al diablo y el poder ritual. La primera vez que se proyectó el exorcista en la pantalla grande en Roma fue en un cine ubicado entre dos iglesias. El día de su estreno, inesperadamente, se produjo una fuerte tormenta eléctrica y para hacer la atmósfera aún más aterradora, un rayo hizo caer en el centro del cine una de las antiguas cruces, la cual tenía 400 años. Este incidente inexplicable e inquietante convencía a muchos de que había algo siniestro en esta película. Número 3. Un misterioso incendio calcinó todos los sets excepto el del exorcismo. Los sets de grabación están creados de una manera para que no haya incendios y para prevenir esto mismo suelen tener aires acondicionados o ventiladores para enfriar los focos. Aún con todas las precauciones, hubo un momento durante la producción en el que los primeros sets de la película se incendiaron. Sucedió por la noche y nadie salió herido. La casa era muy vieja y dijeron que la causa del incendio fue que una paloma se chocó con el cuadro general de electricidad. Pero la casa McNeil se encendió por completo a excepción de la habitación de Regan donde sucede toda la escena del exorcismo, la cual misteriosamente no sufrió ningún tipo de daño. La producción estuvo parada durante dos meses y debido a este extraño incendio trajeron a un sacerdote jesuita para bendecir el set. Número 4. Una espectadora se rompió la mandíbula de la impresión. Para el año que se estrenó el exorcista, 1973, la gente no estaba acostumbrada a ver películas con tal nivel de violencia y gore. Es por esto que cientos de personas se salían a mitad de la proyección, enfermaban e incluso se desmayaban. Una de ellas fue una espectadora que quedó tan impactada por los efectos especiales de la película y las escenas extremadamente violentas que se desmayó y se rompió la mandíbula en el cine. Esto acabó llevando a la Warner Bros. a los tribunales. La denuncia supuestamente afirmaba que la película enviaba mensajes subliminales que te hacían desmayarte. No está claro cómo estos supuestos mensajes podrían causar tal efecto. Pero para evitar mala publicidad, Warner Bros. supuestamente resolvió la demanda fuera de los tribunales ya que le ofreció a la espectadora una determinada cantidad de dinero para cubrir los daños, cosa que ella aceptó. Número 5. Una capa de nieve cubrió el interior del set. La nieve fue provocada porque el equipo encendió varios aires acondicionados al mismo tiempo, lo que hizo que las temperaturas bajaran a 30 grados bajo cero. El director insistió en tener temperaturas tan bajas en el set porque quería ver el aliento saliendo de la boca de los personajes para el clímax en el que los dos sacerdotes se enfrentan al demonio. Y la nieve descubierta en el set fue interpretada como un extraño presagio. Número 6. Hubieron 9 muertes relacionadas con la película. Este es uno de los datos más choqueantes. Dos de los actores de la película, Jack McGoran y Basiliki Maliaros, los cuales morían en la película, también murieron en la vida real. Ocurrió poco antes del estreno de la película y lo más curioso es que la manera en que murieron fue muy similar a la de la película. Jack murió a causa de una gripe y Basiliki por muerte natural. Pero lo más extraño de todo es que murieron 7 personas más que estaban relacionadas con la película. El abuelo de Linda Blair, Regan, y el hermano de Max von Sydow, el actor que interpreta al padre Merrin, murió el primer día de grabación. También falleció un experto en efectos especiales, el cual debía mantener el set frío, y un guardia nocturno de seguridad. Además del hijo de Mercedes McCambridge, la voz del demonio, el cual murió en un asesinato con suicidio en el que mató a sus hijas y mujer antes de acabar con su propia vida. Número 7. Las protagonistas sufrieron lesiones irreparables. Rodando la escena en la que Regan abofetea a su madre en la habitación, se logró poniendo un arnés a la actriz. Y la primera toma, al no ser lo suficientemente dura, el director habló con el hombre que controlaba el arnés para que le tirara más fuerte. Pero tiró tan fuerte que la hizo volar hasta la otra punta de la habitación y Ellen Burstyn acabó con lesiones. Al director le pareció tan realista, porque lo era, que es la escena que terminó dejando en la película. Lamentablemente, esto le provocó un daño espinal crónico permanente. Sin embargo, lo inquietante es que el director todavía usó su audio real, lo que hace que la escena sea aún más desconcertante de ver. Uno podría pensar que después de este incidente, el director y los miembros del equipo tendrían más cuidado, pero ese no fue el caso. Mientras Linda Blair estaba atada a una pieza de efectos especiales, la cual estaba manipulada por personas, la atadura se soltó y le fracturó la parte baja de la columna. Esta fue la escena que se dejó en la película, no era actuación. Todo el sufrimiento era completamente real. Desafortunadamente, luego de diagnosticaron con dolor crónico y escoliosis. Número 8. Se realizó un exorcismo real. Desde el principio del rodaje se estableció que algo andaba mal. Un carpintero que trabajaba en el set perdió el pulgar y un técnico de iluminación perdió uno de los dedos del pie. Estas heridas menores, junto con el inexplicable incendio, pusieron a todos en constante inquietud. Tanto es así que pidieron al sacerdote jesuita Thomas Birmingham, que interpretaba al padre Kenneth Birmingham, que realizara un exorcismo en el set para desalojar cualquier energía negativa o oscura. Aunque el padre rechazó esta petición pensando que el elenco estaba llegando demasiado lejos. Aún así, realizó una bendición y una oración de protección a todo el elenco y al set en general, con la esperanza de que pusiera fin a los siniestros sucesos. Número 9. La voz del diablo. Una de las cualidades que hizo que Regan, poseída por un demonio, fuera tan aterradora fue el trabajo de voz de Mercedes McCambridge. Para lograr la voz del diablo, McCambridge fumaba sin parar, bebía whisky e incluso tomaba huevos crudos. Originalmente, Fred King, el director, iba a dejar a McCambridge fuera de los créditos porque pensó que sería más efectivo si la audiencia pensaba que Linda Blair, la niña, estaba detrás de la voz. Sin embargo, McCambridge finalmente pudo conseguir que su nombre apareciera en los créditos mediante acciones legales. Número 10. Linda fue amenazada de muerte. Cualquier película relacionada con la religión tiene que ser tratada con cuidado. Y como el personaje central era el de una niña poseída, la gente empezó a decir que su actuación glorificaba a Satanás. Y es por esto que varias personas enviaron amenazas de muerte a Blair. Y tras el estreno de la película, Warner Bros. le asignó un guardaespaldas para cuidarla durante seis meses. Número 11. Hubo un asesino en la película. En 1972, William Fredkin, el director, fue al departamento de radiología de la NYU y los vio realizar un procedimiento que era básicamente tomar fotos de los vasos sanguíneos del cerebro. Le pareció tan desagradable que pensó que era perfecto para su película de terror. Cuando rodó esa escena, quiso que la gente que estaba trabajando haciendo las radiologías saliera en la película. Y ese día estaba un técnico llamado Paul Bateson, el cual terminó saliendo en la película. El 14 de septiembre de 1977, se encontró el cuerpo de Addison Burrell, un reportero de variedades, en su apartamento del West Village. Un reportero dijo que parecía ser obra de un asaltante que la víctima ya conocía. Poco después, éste recibió una llamada del asesino confesando el crimen. También le contó que no era un psicópata, pero sí un alcohólico y que había sido un crimen pasional. Que tuvieron sexo, tomaron drogas hasta las mañanas siguientes y que más tarde volvió al apartamento de Burrell y le golpeó en la cabeza con una sartén y luego le apuñaló en el pecho. La llamada llevó a la policía hasta Paul Bateson, el técnico que trabajó en la escena de la radiografía craneal de la película. Y cuando llegaron a su apartamento, le dijo a la policía que sabía por qué estaban allí. Y lo llevaron en custodia, donde finalmente confesó el asesinato. Posteriormente, fue sospechoso de seis asesinatos más, pero nunca fue declarado culpable de ello. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho esta nueva sección de rodajes malditos. Dejadme en los comentarios qué película os gustaría que hiciera a continuación, porque hay un montón, o pelis o series también. Y si habéis llegado hasta aquí, quiero que me dejéis junto a un comentario el emoji del demonio y estaré dando like y corazón a todos los que me lo pongáis. También recordaros que me sigáis en redes sociales, donde estoy más activa es en Instagram y en TikTok. Y además tenéis todos los links en la cajita de info. Y no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a me gusta y dejar un comentario. Y si queréis también compartirlo por vuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.